Primero, si la persona está en estatus, si la persona está con una visa y está viviendo legalmente en los Estados Unidos, puede cambiarse a cualquier otra visa que pueda cambiarse dentro de los Estados Unidos sin tener que salir. Si la persona entró con una visa y luego se le venció la visa y la persona se quedó, entonces la persona ya no puede cambiarse a lo que quiera. Ahora solo puede cambiarse a la petición de un esposo ciudadano o de un hijo ciudadano mayor de 21 años. Si la persona entró indocumentada, no puede cambiarse a nada, no puede pedir nada, a no ser que entre a una de las excepciones. Y las excepciones que tenemos ahorita son tres. Una, cuando la persona es 245-I porque tiene una petición familiar de antes de abril 30 del 2001 y puede probar que estuvo acá en diciembre 20 del 2000. Dos, cuando la persona entró indocumentada pero tiene TPS y está viviendo aquí y además tiene un esposo ciudadano o un hijo ciudadano mayor de 21 años que lo pueda pedir. Y tres, cuando la persona entró indocumentada pero está casada con un veterano o un militar o tiene un hijo que es militar o veterano. En esos casos podemos pedir algo que se llama parole in place. Y ese parole in place es un ticket, es un boleto para poder pedir la residencia dentro de los Estados Unidos sin tener que salir a pesar de haber entrado indocumentado.